Si llevas un tiempo en la comunidad de anime, seguramente hayas escuchado o leído la palabra sobrevalorado. Puede que incluso vos la hayas usado para referirte a algún anime, pero ¿cómo te quedaría si te dijera que no existen los animes sobrevalorados? Y si te digo que capaz todos están sobrevalorados, con esta evidente contradicción empezamos el video de hoy. El término sobrevalorar puede definirse fácilmente como dar a una persona o cosa mayor valor del que verdaderamente tiene o le corresponde, y por lo tanto infravalorar sería lo opuesto, darle algo menos valor del que le corresponde, o al menos eso nos dice Oxford. Tatúense esta definición en el brazo porque vamos a volver a mencionarla. El término suele utilizarse coloquialmente para calificar a cualquier obra de arte, sea música, películas o anime. Sin embargo, sobrevalorar proviene de la buena y confiable economía. ¡Oh, qué aburrido! En economía se dice que un valor mobiliario, como las acciones de una empresa, está sobrevalorado cuando su cotización es superior a su valor real. En castellano esto quiere decir que el precio que se le han puesto a dichas acciones es superior al que los inversores están dispuestos a pagar, de modo que nadie invertirá ahí. También puede decirse que un producto está sobrevalorado cuando fue cotizado y luego abonado por una cantidad superior a la que corresponde. Dejando de hablar en taca-taca, esto quiere decir que un producto realmente vale 10, pero vos lo pagaste a 20, o alguien exige que se pague 20 por él. Debí haber sido profesor de economía. El valor de 10 es el denominado valor real, que se calcula en función de la utilidad del producto y el precio de reposición. En el medio hay estudios de mercado y comparaciones con productos similares, además de tener en cuenta el costo de producción y bla bla bla. Mucho zzz. Cuando trasladamos esto al arte vemos que el significado del término cambia completamente. No decimos que un anime esté sobrevalorado porque hemos hecho un estudio de mercado que indica que los DVDs de One Punch Man están caros y que deberían ser más baratos porque nadie está dispuesto a pagar 24 dólares para ver 12 episodios. Tampoco queremos decir que el valor de la franquicia de One Piece es superior al que una empresa estaría dispuesto a pagar por ella, sino que lo que estamos haciendo es opinar sobre la opinión de otro. ¡Oh, qué quilombo! Al decir que un anime está sobrevalorado lo que estamos diciendo es que consideramos que la opinión general sobre la obra está equivocada y que la valoran más que nosotros. Pensamos que un grupo de gente piensa que una obra es mejor de lo que nos parece a nosotros. Acá hay un montón de problemas. El primero es que al contrario que en economía no hay una medida objetiva, numérica o fija de medir el arte. El anime al ser arte, y si no te parece arte te puedes ir a la... solo puede ser medido subjetivamente. Estamos hablando de qué tan buena nos parece una serie, no de cuánto presupuesto tienen los episodios o cuánto deberían costar los DVDs. Por lo tanto no hay ningún valor estándar que le podamos poner a ningún anime. No podemos decir que Fairy Tail tiene un valor de 5 y entonces si alguien le da un valor de 8, revolearle un plato por la cabeza. O sí podemos, lo del valor, no lo del plato. Después de todo, cuando hacemos análisis de anime solemos tomar en cuenta diferentes factores para, en algunos casos, poner una nota numérica. Los factores y su respectiva valoración dependerán de quién haga el análisis, pero generalmente suelen incluir la historia, personajes, dirección, animación, musicalización y los temas tratados. Por ejemplo, si decimos que Jujutsu Kaisen tiene un 8 en historia, 7 en personajes, 9 en dirección, 10 en animación, 8 en musicalización y 7 en temas, nos daría el mágico número de 8.1-66666666666. Entonces podemos ir a MyAnimeles y ponerle un 8 que casualmente es la nota que yo le di. Viendo que la comunidad de MyAnimeles más de 500.000 personas también ha votado y el promedio es de 8,79 en vez de 8,16, concluimos que Jujutsu Kaisen está sobrevalorado porque el público le da una nota mayor a la que nosotros le dimos. ¿Ven el problema, no? Los factores que componen un anime los elegí yo arbitrariamente, porque haber omitido el factor temas o haber fusionado dirección y animación. Otro crítico quizás hubiera incluido originalidad, desarrollo de la trama o ambientación, por solo nombrar algunos. Hay quienes incluyen disfrute personal como una suerte de englobamiento de todas las demás categorías. Empezamos con el pie izquierdo en caso de que seamos diestros, porque no todos estamos de acuerdo en los factores que tenemos que medir para calificar el arte. Pero se pone peor, tampoco nos ponemos de acuerdo en cómo medirlos. Yo puedo utilizar todos los recursos habidos y por haber para decir que los personajes de Jujutsu Kaisen están muy bien logrados, porque empiezan siendo clichés pero el autor les da un giro, jugando con nuestras expectativas y presentando personajes que acaban siendo algo muy distinto a lo que esperamos. Puedo hablar sobre el pasado de los personajes y cómo eso justifica sus acciones en el presente y darle un 7 porque me parece que está bien, pero tampoco es Evangelion en cuanto a desarrollo de personajes. Otra persona puede coincidir completamente con mi opinión pero darle un 9 en personajes o un 6. Y otra persona puede decir que no le gustaron los personajes presentando argumentos sólidos y no hay mucho que podamos hacer. Más allá de entrar a su video y llenarlo de dislikes. Pero no hace falta ir tan lejos. Dentro de este sistema que yo mismo creé para este video, podemos ver que los factores tienen más problemas. La nota final sale de un promedio del valor de cada factor, pero ¿todos los factores tienen el mismo peso? ¿La musicalización tiene el mismo peso que la historia? ¿Los personajes tienen el mismo peso que la dirección? Para mí no, así que el promedio lo podemos tirar a la basura. Aún así, con complicaciones y contradicciones, pude ponerle una nota a Jujutsu Kaisen. Digamos que le pongo un 8. Ese es el valor que yo le doy con mis criterios totalmente subjetivos y que no comparto con todo el mundo. Volvemos a lo de antes. Veo que hay gente que le ha dado un 9 o un 10 en MyAnimalist y no me queda otra que decir que está sobrevalorado, porque ellos le dan un valor mayor al que le di yo. Puede que hayan valorado distintos factores por separado y luego hecho un promedio, o que simplemente hayan puesto una nota basados en los que se le dio la real gana. Algunos dejan una reseña justificando su nota y otros simplemente dejan la nota y ya está. No olviden que acá votaron 500.000 personas. Parece mucho porque es un número mayor a mi cantidad de suscriptores. ¡Suscríbanse! Pero sin siquiera salir de MyAnimalist podemos ver que un millón de personas sigue a Jujutsu Kaisen. De ese millón solo la mitad votó y te aseguro que hay otros cientos de miles de personas que han visto el anime y no usan MyAnimalist porque no hablan inglés o no saben que esta página existe. O sea que decir que un anime está sobrevalorado porque nosotros le damos un valor superior al que le da un grupo de gente en internet tampoco es correcto, porque depende del grupo de gente con el que nos estamos comparando. No hablamos de una opinión generalizada sino de un grupo limitado de gente que dice una cosa, de forma mejor o peor justificada, pero lo dice. ¿Qué hacemos con la gente que justifica mal sus valoraciones o que dice esto es así porque yo lo digo y ya está? ¿Anulamos sus votos? Todas estas calificaciones quedan en evidencia cuando visitamos IMDb y descubrimos que las notas de las mismas obras varían en relación con MyAnimalist porque no vota la misma gente. Y solo hablamos de los animes sobrevalorados. Si yo le doy un 10 a Steins Gate y el promedio de MyAnimalist dice 9.11, quiere decir que es un anime infravalorado. En conclusión los animes sobrevalorados no existen porque no hay ninguna forma de medir el valor real del arte. Si los animes no se pueden medir de forma objetiva entonces no pueden estar sobrevalorados o infravalorados. En todo caso puede que un anime esté infravalorado por una persona o un grupo de personas en comparación con nuestra valoración personal, que dependerá de nuestros propios criterios. Estos criterios pueden estar muy bien justificados y fundamentados, pero sin importar que tan buena sea nuestra crítica sigue siendo completamente subjetiva y por lo tanto no es universal. Y si no es universal, no sirve para decir que algo está sobrevalorado como concepto global. Sí, nuestra opinión nos representa y es válida y hasta puede que mucha gente coincida con ella, pero sigue siendo una opinión. Hay animes sobrevalorados o sí y no, o sí y entonces todos están sobrevalorados porque el anime que para vos está bien valorado, estará sobrevalorado para alguien más. Soy completamente consciente de que no respondí un carajo, de que este video tiene más preguntas que respuestas y que seguramente un video diciendo los 10 animes más sobrevalorados de toda la historia me hubiera dado más visitas, pero espero que este torbellino de dudas existenciales te haya servido. Le podés enviar este video a tus amigos o desconocidos en internet cuando te digan que tu anime favorito está sobrevalorado y cerrarle ese lupite. Si de alguna forma esto te gustó, te invito a suscribirte para ver videos mucho más enfocados y menos flasheros que este. Nos vemos la próxima.